Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número, dejad que lo mire, 9 de la serie de Subnautica Ahí tengo una, bueno, tengo una mala noticia, vale, y es que este vídeo lo estoy grabando a las 9, vale, del mismo día que he subido el episodio 8 ¿Por qué? Pues porque me tengo que ir, vale, voy a estar unos días fuera y tengo que preparar muchos episodios y desgraciad... ¿Por qué? Y desgraciadamente no puedo grabarlos el día de antes, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene de malo? Pues que no podré leer vuestros comentarios ni podré aplicar lo que me digáis a la serie hasta que no empiece a hacer episodios nuevos Pero no, donadme de verdad, y bueno, hoy voy a hacer lo prometido, vamos a construir nuestra base ¿Qué ha pasado con todo esto? Pues que me lo he llevado en el inventario y diréis, ¿qué son estas taquillas impermeables? Pues bueno, esto es básicamente como un inventario, ¿vale? Extra, son como unas taquillas, por así decirlo, donde podremos meter cosas Y para ponerlas ahí en la futura base y ahorrarnos unos cuantos viajes Así que mientras llevo todo, voy a hacer un pequeño corte creo, aunque no estoy seguro, ¿vale? Pero simplemente pondré las taquillas estas por allí y las empezaré a llenar de cosas para poder guardar todo lo que recojamos para construir la base ¿Cómo tengo pensado construirla? Pues si os soy sincero no tengo ni idea Pero tenemos un montón de cosas guays y espero que quede muy, pero que muy chula Aprovecho mientras vamos para allá para dar las gracias por ahora solo a Charlie, ¿vale? Que siempre suele ser el primero en verse los vídeos Y como ya os he dicho, lo he grabado del tirón y ya no sé si alguien más ha comentado, pero creo que no Creo que él es el único que lo ha comentado por ahora Y bueno, ya estamos aquí en esta zonita donde lo vamos a construir ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, tirar nuestras cosas estas, ahora os enseño como son ¿Veis? Ahí se quedan flotando Las ponemos todas, he construido bastantes con todo el titanio que tenía Y es que para la base vamos a necesitar muchísimo titanio Vale, y ahora tenemos las taquillas flotando Y aquí podemos darle abrir contenedor Y como podéis ver tenemos mucho, mucho espacio para meter cosas Entonces vamos a ir metiendo todas las cosas que tengamos ¿Vale? Y vamos a dar unos cuantos viajes hacia la nave Para conseguir los materiales que vayamos a necesitar para construir la base Así que un pequeño corte y ahora os veo Bueno, pues me acabo de dar media vuelta, ¿vale? Acabo de hacer el corte, básicamente acabo de despedirme ahí del corte Y he andado dos metros y he preferido no ir ¿Por qué? Porque prefiero llenar estas taquillas, ¿vale? Con cosas relacionadas con la base No me quiero traer minerales que por ahora no vamos a necesitar Que igual en un futuro sí que vamos a recoger todas las cositas que tenemos ahí E incluso en este episodio, pero no ahora, ¿vale? Ahora vamos a empezar a construir Hemos desbloqueado algo nuevo Vamos a quitar todo esto del medio Ahí está Y empezamos a construir La verdad que no tengo muy claro dónde me gustaría hacerlo Así que podríamos empezar por construir por aquí Es que realmente no sé si tirarle por la ladera de la montaña Es algo complicado Qué pesadilla, ¿eh? Me vas a dar tú mucho la lada Y me da encima Ah, qué pesadilla Esperemos que haya alguna manera de deshacerme de esos bichos Porque no quiero siempre estar rodeado de ellos Así que bueno Como veis tenemos 200.000 cosas por hacer Y no hemos hecho ninguna Así que vamos a empezar por el cimiento Y qué bien Pues que nada más que para el cimiento ya necesitamos plomo Y dónde está el plomo En la base Vaya Bueno Tenemos muchísimas cosas que explorar Que supongo que lo haré en el próximo episodio Si conseguimos terminar la base Por desgracia no puedo hacer una encuesta Para preguntaros Qué es lo que queréis hacer Porque ya he dicho que tengo que grabar unos cuantos ¿Vale? Pero como podéis ver Tenemos ahí La llamada de socorro Que nos llamaron De un bioma De serpientes Y luego ahí La última ya transmisión Del segundo oficial Queen Así que eso hay que ir a investigarlo Y bueno Cojo las cosas y me vuelvo a la base Cogemos los materiales necesarios Como pueden ser Depósito de sal no Como pueden ser de este nada Sería el cristal ¿Vale? Para vidrio y para esas cosillas Plomo Muy importante Cobre Lo voy a dejar Porque no creo que lo necesite Aunque me puedo llevar un poquito No, oro no Cobre Voy a llevar uno de oro Por si acaso Cobre Plomo Más titanio Agua Por si tengo que beber De aquí Más oro No tengo cobre Me creía que era Buah Pues tengo menos cosas De las que pensaba Bueno No importa Si nos hace falta Pues me pongo a buscarlo Y hago unos poquitos de cortes Y es que creo que este episodio Para mí va a ser muy largo Porque tengo que preparar Muchísimas cosas Recoger muchos recursos Para tenerlo todo preparado Si me caen los cascos Si me han caído para atrás Pues nada No tenemos nada importante Esto lo he dejado aquí Porque por ahora No lo necesito Y no quería llevarlos encima Así que bueno Vamos de vuelta Y ahora nos vemos Wey Me he acordado una cosita Media vuelta Volvemos para atrás Me quiero llevar La bola Esa de ahí Que atraía a los bichos A la nueva Tío Bichos De verdad Me voy a tener que poner El coche Para que lo veáis Me acaba de llegar Una señal De radio Vamos a subir rápido Y la escuchamos A ver Cuenta O no Igual no la escuchamos La construimos Que me la había llevado A ver que nos dicen Bueno Habré colto al trozo Porque me he quedado callado Escuchándolo Y básicamente La nave que nos contactó Para decirnos Que nos podía salvar ¿Vale? Ha dicho que ha recibido Que ha visto Que se había estrellado Básicamente La había detectado Y que iban a venir ¿Vale? A salvarnos Por desgracia Creo que soy el único superviviente Dudo mucho Que se haya salvado ninguno Y han dicho Que es muy difícil Aparcar aquí Y que la última vez Que intentaron aparcar Algo en algo tan pequeño Fue en realidad virtual Y que explotaron No me han dicho más Pero bueno No sé si ellos me salvarán Si me salvaré Si me moriré Si me quedaré aquí Para toda la vida No sé lo que pasará Pero yo quiero una base Bonita Para toda la vida O para lo que me quede aquí No, no, no Que me he equivocado de baliza Media vuelta No No Hay un problema Vale Me creía que no se la podía cambiar Menos mal Menos mal que la llevo Siempre en Zim No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a tener que ir 300 metros Por este bioma A coger La batería del Del Zimov Que creo que la he dejado En una de las cápsulas Y por favor Que esté en una de las cápsulas Y no esté En nuestra base principal Porque si no Va a ser un auténtico Tostón Tener que ir hasta allí Y luego volver Por Uff Menos mal Por un momento pensé Que lo iba a tener En el otro lado Guardamos todo esto Por si nos encontramos Cosas nuevas Que tengamos el inventario Preparado Me bebo el agua Y nos vamos otra vez De vuelta Vale Ya estaría Pila cargada Bien Ya podemos volver Tranquilos Me gustaría Por favor Empezar a construir La base hoy Que no sé cuánto llevo Pero creo que ya llevamos Casi un tercio de episodio Y estamos todavía Aquí Y también Perdonad si hoy me notáis Un poquito con la voz Más Más caída Pero es que estoy regular De la barriga Y pues No sé Me duele mucho Bueno Mucho mucho Me puedo aguantar Y la verdad que me Que grabar vídeos Pues hace que me olvide Y más o menos Me encuentro mejor Pero bueno Espero que no notéis nada raro Y que se me note Como si Que se me escuche Como siempre Y ahora por favor Quiero empezar A construir La base Así que Lo primero El plomo Que no sé dónde lo tenemos Y la base ¿Vale? La base sería Los cimientos Más plomo Solo he cogido uno Aunque creo que no es necesario Porque eso Vamos a construir Una sala multiusos Mmm Aquí estaría guay ¿No? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Míralo ¿Veis? Estos son los bichos Que atropellamos En el otro episodio Ven para acá Toma No te puedo comer Una pena Que te iba a comer Al horno Vamos Me gustaría construirlo En un lugar Alto ¿Vale? No muy alto Pero me refiero En plan En la pared Igual con los cimientos Sí que se puede poner En la pared Mmm Aquí me gusta Podría poner un cimiento Luego construir La base La sala multiusos Encima Y así más o menos Pues La Ahí Vale Perfecto Que me falta Ah, el plomo Falta el técnico Vale Cogemos el plomo Construyo la sala Mmm Eso está muy alto, eh Me gustaría hacerla un poquito más baja Mmm No sé, ahora veo qué hago Voy a coger el plomo El plomo Terminamos eso Y veamos qué se puede hacer Vale A tope Está flotando Me encanta No, no ¿Por qué lo desconstruyes? Y ahora Mi intención Sería Buggear el juego Construir Esto encima Ahí Y luego Quitarlo de abajo Me va a hacer falta Titanio, ¿verdad? No Ahora quito Ah Los componentes Acoplados Tienen que ser Desmontados Primero Ah Vale Pues vamos a probar De otra manera Porque eso no me ha acabado De convencer Aquí Me ha salido en verde Ha habido un momento Ay, ay, ay No Madre mía, tío Bien que le tengo que meter Un navajazo Madre mía Que porrazo me ha metido Y no tengo el botiquín Vale Aquí me gusta O está muy alto Aquí Aquí creo que está bien ¿Para qué le vamos a dar unas vueltas? Se queda flotando Eso no me acaba de convencer Pero bueno Ya conectaremos esto Con algo ahí abajo O como sea Pero muy importante Es hacer ya La entrada Y por ahora Creo que las voy a hacer Por el frente Que ya la moveremos En un futuro Para poder entrar ya Ah, vale Se puede poner aquí directamente Pues vale Ponemos esto A ver si nos da tiempo A construir Los paneles solares Me va a hacer Falta uno de cuarzo Y sin paneles solares No respiramos Y si no respiramos No salgamos Así que me subo aquí Recupero oxígeno Y termino de construir eso Derecho Porque creo que lo he puesto Otro día Ok Listo Vamos a terminar De construir eso Para que al menos Podamos respirar por la noche Que en un futuro Esto ya lo cambiaremos Pero por ahora Se va a quedar así Lo desmontamos Que no está puesto Derecho Y construir Amplía el alcance De una fuente de energía Va Palen de solares Ah Ponte derecho Por favor ¿Por qué no se pone derecho? Ahí mismo Ala Ya está Y con esto Ya deberíamos de poder Respirar Dentro Uff ¿Veis que amplio es esto? Me encanta Vale Pues ahora habría que ver Donde construir Más máquinas De estas Porque por ejemplo Aquí podríamos El día que cierre Whatsapp De verdad Tendré que construir Otras salas de estas ¿Vale? Y por ejemplo Esta la podemos usar Para poner escotillas Para guardar cosas Y luego otra Con máquinas ¿Vale? Para construir Y cosas varias Así que estaría bien Construirla O abajo O a los lados Creo que quedaría más guay Si hacemos un tubo Hacia abajo Que creo que se puede No se puede Vaya Pues me creía que sí Pero bueno No pasa nada Igual sí que se puede conectar Por aquí ¿Qué pasa? Porque se me pone de lado Voy a necesitar Muchísimo Muchísimo Titanio Como ya he dicho antes Este vídeo Tendrá muchos cortes Y por ejemplo Ahora voy a hacer otro Y es que tengo que ir A buscar titanio Me voy a dar Unas cuantas vueltas Para conseguir Más material reutilizable Y ahora Dentro de un poquito Nos vemos Tengo un pez pala Qué rico Atrás Déjame que tengo un pez pala Que te meto en la cara ¿Qué ha pasado? ¿Mi pescado? Que se me lo ha zampado ¿Qué hace? ¿Tú? ¿Tonto? ¿Qué rata? Mira No te pego Porque eres más grande Que yo Vamos Y quiero sobrevivir Si no te iba a meter En una semejante paliza Que se ha come un bispecado Que se le ha zampado Que no me ha dejado Ni los restos Realmente me debería De ir de la cueva No debería hacer esto Que estoy haciendo Porque no lo necesito Lo que necesito Es mucho 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 Titanio Y poco más Dame ¡Ah! ¡Ah! Me ha pegado un bocado Mientras cogía esto Tío Yo solo quiero cogerlo Dame Que me ha vuelto a pegar el mordisco Estoy muertísimo Un botiqui Por favor Dame un botiqui Que me muero ¡Hala! Bueno Al menos tengo el 50% de la vida Madre mía De bichos de estos Que hay Nos van a dar poca comida Pero bueno Algo es algo Y ya tenemos Creo que suficiente Titanio Aunque voy a buscar Un poquito Vale He vuelto Con el inventario Llenísimo de metal Reutilizable Lo primero que vamos a necesitar El constructor ¿Vale? O como se llame Donde estaría El fabricador Oro Y muestra De placa De coral Pues voy corriendo Que seguro que me he traído algo Por suerte Creo que si no me equivoco Me había traído uno de oro Y mirad que suerte No lo tenía pensado para eso Pero lo usamos Tengo hasta la muestra De placa de coral Madre mía Si es que vengo Preparadísimo Eso sería lo primero Para así poder desconstruir ¿Vale? Todo lo que tenemos Y empezar a Expandir nuestra base Así que Lo tengo todo Y lo construimos Aquí en mitad Me gusta Y ahora Con esto Desconstruimos todo A titanio Y con el titanio Hacemos las tuberías Con las tuberías Expandimos la base No tiene más Tenemos que comer Voy a bajar ahora Por los pescados Que tenemos abajo Y me los voy a zampar ¿Vale? Creo que con esto Debería de ser Más que suficiente Pero bueno Igualmente Luego iré a por más Pero antes quiero comer Porque ya me han dado Dos veces el aviso De que coma Que me voy a morir Así que cogemos Unos cuantos De estos pecesitos Ya no me cogen más Y nos los zampamos ¡Hala! Para mi estómago Rico rico ¡Hala! Venga Y ahora ya Podemos continuar Con las bases tranquilos Vamos a seguir Construyendo esto ¿Por qué me lo hace De lado? Compartimiento básico ¿Pero esto qué es? Quiero sacar de ahí Un tubo Y ya Me pregunto Si habrá alguna manera De derrotarlo Mirad Con la rueda del ratón Si es que soy tonto Bueno Pues ya estaría Lo rotamos Y punto ¿Qué más me gustaría? Pues estaría bien Aquí hacer otra Otra de estas Estaría guay Y ahora Podríamos mover Esto de aquí Me la llevo Y te cambio de sitio ¡No! Me acabo de llegar Se ha hecho de noche Y ya me he quedado Sin energía ahí dentro La escotilla La he movido Y ahora la pongo aquí Aunque no me gusta Quita Ahí no me gusta Me gustaba antes Cuando salía más ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues creo que no hay solución Jope Pues nada Ponemos esta No pasa nada Para arreglar esto De que solo haya oxígeno Por la mañana Habrá que construir Una de estas cositas Que quemando Esa no es Quemando materia orgánica Creo que era Podemos Esto Bioreactor Podemos convertirla En electricidad Vamos a subir arriba Porque al final Nos quedamos sin aire ¡Wow! Estamos muy Pero que muy Profundos ¿Eh? ¡Wow! Pues hay que tener Mucho cuidado Porque Como ya dije En los primeros episodios ¿Vale? Hay Eso ¿Eso qué es? ¿Esa es la isla nuestra? Sí Esa es la que ya hemos ido Vale Contra más profundo Más presión hay ¿Qué quiere decir esto? Pues que se pueden romper Puede haber Avería ¿Vale? Una rajita En nuestra base Y que empiece Todo a inundarse Así que habrá que tener Cuidado con eso Porque no queremos Quedarnos sin base Y para eso Para evitarlo Tendremos que construir Refuerzos ¿Vale? Por ejemplo Este de aquí Refuerzo Aumenta la integridad Del casco Y lo contrario Sería poner ventanas Que lo hacen más bonito Pero le bajan La resistencia A la base Así que hay que tener cuidado Y estar pendientes De cuánta resistencia Me he quedado pillado Uf De cuánta resistencia Tiene nuestra base Para así no liarla mucho ¿Qué deberíamos hacer ahora? Pues lo que quería Era construir por aquí Una bajada Hacia abajo Pero la verdad Es que no sé Cómo hacerlo Porque el problema Es que si la hago Justamente aquí Lo más probable Es que cuando pase Por encima Para ir De ahí a ahí Me caiga ¿Sabéis? Haga plof Ah pues no ¿Qué ha pasado? Se ha tenido que construir Conector vertical Sí ¿Y tú qué haces? Me hace gracia Porque puedo ver Lo que hay arriba Pero no puedo Desde arriba No puedo hacer nada ¿Una escotilla? ¿Hola? Yo de verdad No entiendo este juego Vale Creo Creo Que el problema Es Que no puede Estar Enfrente De De la escotilla Así que vamos A intentar Construir ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no te conectas Tío? ¿Qué problema tienes? Tío Me está poniendo nervioso ¿Te conectas? ¿O qué? Verás tú Si es que todavía Me ahogo Como no estoy Estoy muy seguro Del tiempo que llevamos Entre corte y corte Me gustaría Acabar el vídeo Ahora ¿Vale? Pero no os preocupéis Que esto Lo termino ¿Vale? Lo voy a terminar Voy a hacer un pequeño Timelapse Y lo pondré al final ¿Vale? Para que lo podáis ver Y así que no os preocupéis Y luego pues ya Os enseñaré el resultado No sé si lo pondré En este vídeo O en el siguiente Pero no os preocupéis Espero que os esté gustando Aunque no hemos hecho mucho Pero os guste la zona Y todo Aunque claro Se me ha olvidado deciros Que lo votasteis Pero vamos La votación fue de 100% ¿Vale? No hubo nadie Que quisiera quedarse En el otro lugar Así que bueno Me despido Muchísimas gracias Como siempre Un like Un comentario Se agradece Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Ostras que susto!